A mi leía, el gato de Hinoa, todas las tres me buscan ya Soy peligroso, según lo dicen, un desarmado y un criminal Es de muy chico, es ya los mismos, todo lo malo, todo es pollo Con los contos, los traficantes y criminales de la región Desde la sierra, allá en Chihuahua, con carga blanca va a traballo Y enteras barras de los sheriffes, cruzadoras de migración Cargas enteras de hierro a mar, lleve a Chicago y a Nueva York Y varias veces, por mala suerte, caigan las dudas de la prisión Allí en la río, tiró la emboscada, con los sheriffes me la ríe Me fui por Anís, mirando al norte, y de la muerte yo me acordé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!